Bueno, estamos aquí, hemos llegado a la localidad de Río Bamba, el cartel identificatorio. ¿Cuántas veces hemos dicho de que a Río Bamba le hacía falta el acceso? Bueno, llegar a esta localidad y ver que el acceso está realizado, está construido, inclusive hasta la Ruta 7, ¿no? Porque el cartel identificatorio también de la localidad de Río Bamba, ¿no? Ahí lo vemos y, bueno, la demarcación, el acceso, la verdad que es una alegría para toda esta gente maravillosa que realmente le ha puesto tanto empeño, tanta gestión, insistencia, ¿no? Para que este acceso se realizara. Días como hoy, días de lluvia, era a veces imposible ingresar a este lugar de la localidad de Río Bamba. Hoy es un sueño hecho realidad, ¿eh? Cumplir los sueños hechos realidad yo creo que para toda esta comuna es maravilloso. Así que, bueno, vamos a hacer un recorrido por este acceso en el cual hoy las autoridades vendrán a hacer una presentación oficial y mostrar a la provincia de Córdoba que las obras están completas, están realizadas aquí en la localidad de Río Bamba. Un día bastante gris, un día bastante lluvioso, pero bueno, con la alegría de que la gente de Río Bamba hoy por hoy tenga el acceso ya construido en su totalidad. Inclusive cuando entremos a la localidad vamos a ver que hasta la puerta de la comuna está realizado. Que son logros a veces de la gestión de esta gente maravillosa que le ha puesto tanto empeño como Don Luis Beledi en el comienzo, después siguió Miguel Ceruti, va a seguir su esposa ahora como jefe comunal realizando cosas que a la comunidad de Río Bamba le vienen muy, pero muy bien. Así que, bueno, en un ratito ya vamos a estar con todo lo que tiene que ver la presentación oficial con las autoridades, con la alegría de la gente de la comuna, gente que a lo mejor no ha llegado a ver este acceso hecho realidad. Este sueño, como dije al principio, este sueño hecho realidad. Como un hombre que insistió tanto, como Don Luis Benede, como todos los docentes, como todos los docentes de la localidad de Río Bamba que tuvieron que luchar tanto. Recuerdo, y desde el cielo seguramente iluminará a Isabel, bueno, que tanto también, a veces, muchas veces renegaba para llegar a la localidad. Muchas veces se suspendía el colegio porque, bueno, no se podía entrar a la localidad, ni hablar, ni hablar en el tiempo de inundación. Así que, bueno, este sueño hecho realidad en esta comuna de Río Bamba de 150 habitantes, con una isla en el centro del lugar, con gente que, bueno, que está hoy muy contenta con todo lo que se está viviendo aquí en la comuna. Y, por supuesto, en un ratito, en un ratito, vamos a estar con todo el acto inaugural de este lugar. Así que, bueno, esperemos que a todo le vaya bien. Luis Fenoglio también, aquí en la comuna. Gente que se ha llegado, colegas que se han llegado aquí a la localidad. Una plaza que está terminada, que prontito ya la van a inaugurar.